Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HT, análisis de personajes de un personaje de Seven Deadly Saints Grand Cross Y no cualquiera, sino que tenemos hoy a Elizabeth Diosa He estado haciendo unas cuantas pruebas con Mark en su cuenta japonesa y no tiene un nombre muy adecuado Pero bueno, sin más, vamos a darle caña, vamos a hacer el análisis de esta nueva Elizabeth Y quiero recordaros de que ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, significa que estoy en directo Así que si tú por lo que sea estás viendo este vídeo y no te has enterado de que hoy salía Elizabeth Vente al directo, que lo tienes abajo en la descripción, porque estaremos tirando en directo muchos summons Y recordad que si alguno quiere tirar conmigo, pues bueno, se tendría que haber apuntado en Discord Pero si alguno aún se quiere apuntar para tirar conmigo, pues está más que invitado o invitada para darle caña Gente, Elizabeth Diosa, segundo personaje festival de Seven Deadly Saints Grand Cross Para nuestra querida versión global, recordad que en JP ya tenemos a King Galitas Pero aquí vamos a tener que sufrir, al menos durante 2-3 mesecitos A esta señora que la verdad es que da bastante asco Hemos estado testeando al personaje, mola bastante Pero sí que es cierto que va a ralentizar muchísimo lo que son nuestras partidas de PvP Según tengo entendido, a partir de ahora, lo único que se va a llevar es Gouzer, Meliodas, los Bane y Elizabeth Diosa Y ya está, es lo único que vais a encontrar Lo cual va a ralentizar muchísimo las partidas, porque este personaje es bastante tanky Y aparte es bastante peligroso golpear en área contra ella Así que sin más, como os mencionaba, vamos a darle caña Vamos al lío y empezamos con sus habilidades principales O sus estadísticas principales, atributos demás Atributo Speed, atributo Velocidad Azul, obviamente hace counter a Meliodas, los Bane Y esto es importante, porque si por lo que sea Esta Elizabeth fuese del elemento verde Yo creo que no sería tan potente El hecho de que Meliodas, los Bane, sea la carta más potente del juego hasta el momento Hace que este personaje, al ser azul Pues, obviamente le haga bastante más counter del que le haría Siendo del elemento neutro, obviamente del elemento débil contra él Así que, elemento azul Raza de las Diosas Y nos pasamos directamente con su habilidad principal Que, para ello, nos vamos a ir a la página de... No me acuerdo como se llama Bueno, a la data base, ¿no? A SDSGC La página web donde tenemos todos los datos de los personajes de Seven Deadly Sin Grand Cross Y aquí tenemos la primera habilidad Una habilidad que lo que hace es pegar a los enemigos con un 200% de nuestro ataque A un enemigo, perdón Y en el caso de que la tiramos en plata Haríamos exactamente el mismo daño Pero, esto no haríamos un turno Y en el caso de que la tiramos en oro Lo que haríamos sería 250% por nuestro ataque Es decir, un poquito más de daño Y estunearíamos durante dos turnos Lo cual es una auténtica locura La verdad es que estunear durante dos turnos está muy bien A día de hoy, ¿hay personajes que sean capaces de estunear en plata? Sí, Camila Cuando salió este personaje en versión JP Según tengo entendido, Camila no existía Pero bueno, ya hay otro personaje que lo hace De igual manera, pues, obviamente este es mucho más fuerte Sin ir más lejos, por su habilidad secundaria Que se llama Goddess Bless Bendición de la Diosa Que lo que nos proporciona es lo siguiente Crea una barrera alrededor de los aliados Equiparable, aquí Bueno, igual Al 150% del ataque durante un turno Cuando el personaje es atacado A no ser que rompas la barrera No recibirá ningún tipo de efecto bonus Ya sabéis cómo funciona esto Es decir, si nosotros intentamos estunear A un personaje con escudo Pero por lo que sea No rompemos el escudo Antes de terminar la acción Básicamente ese personaje No será estuneado En el caso de que lo tiremos en plata Sería un 200% de nuestro ataque Y en el caso de que lo tiremos en oro Sería un 300% de nuestro ataque Y además duraría dos turnos este escudo No os preocupéis O no os preocupéis Obviamente por mucho que siga escalando con el ataque Es importante Porque al fin y al cabo Por mucho que a este personaje No lo vayamos a buildear con ataque y defensa Una cosa no quita la otra El personaje lo vamos a tener que Que... Bueno, lo vamos a tener que subir de nivel Y cuanto más nivel Y cuanto más estadísticas Pues más ataque Y más escudo va a poner Así que por mucho que no lo pongamos ataque y defensa Obviamente va a poner un bastante Buen escudo Sobre todo los escudos de nivel 3 Que serían una completa locura Y teniendo en cuenta que la llevamos a un equipo con Gouzer Pues sería bastante común El llegar a encontrar este tipo de efecto Y por último tendríamos la ultimate Que a nivel 1 haría lo siguiente Cura a los aliados En una cantidad igual al 30% de tu vida máxima Por ello esta es una de las razones Por las que el personaje los vamos a llevar A vida máxima Y vamos a reflejar Un 40% Del daño recibido Y al mismo tiempo curar Un 50% Del daño reflejado Durante 2 turnos Esto ralentiza muchísimo las partidas Porque durante esos 2 turnos Si tú lo que haces es golpear a este personaje Con una habilidad Que apenas... Bueno, que apenas no Que no sea capaz de one shotearla Que one shotear a esta Elizabeth Teniendo en cuenta Que lo vamos a llevar vida defensa Y teniendo en cuenta su escudo Es bastante complicado Si vamos a estar haciendo habilidades de daño Que no sean capaces de one shotear Vamos a morir 100% Y ya no es eso Sino que por lo que sea Si cualquier enemigo sobrevive Esta habilidad no es que se vaya Si Elizabeth se va del campo Sino que es un buffo Que permanecerá en sus aliados Durante esos 2 turnos Con lo cual es bastante más peligroso Y el hecho de que sea en área Pues hace que prácticamente No puedas pegar a un enemigo Si no eres capaz de one shotearlo Que también es otro de los problemas Por lo que veremos ahora con su pasiva Sin embargo Cada uno de los upgrades Que tenemos con este... Cada vez que subamos la ultimate De este personaje Sería de un 5% Al no especificar ninguno De los porcentajes que hay Imagino que sea un 5% En cada uno de los porcentajes Es decir Vamos a curar En vez de un 30 O un 35 Vamos a hacer Vamos a reflejar Un 45% del daño En lugar de un 40 Y vamos a curar Un 55% Del daño reflejado En función de un 50 Imagino que funcionará así Obviamente no lo puedo comprobar aún Pero cuando la saquemos en global Porque la vamos a sacar Obviamente Y espero sacarla con algún que otro dupe Pues lo llegaremos a comprobar Así que aquí tendríamos La ultimate Que obviamente es Por así decir La joya de la corona De este personaje Que es una auténtica locura Pero bueno Su pasiva No se queda corta Y es que es bastante Similar A lo que es el mandamiento De Meláscula Sin embargo No exactamente igual ¿Vale? Básicamente cuando un personaje Va a morir Va a recuperar La cantidad de vida Que tenía antes de morir Y va a revivir Ya está Básicamente si tú Le pegas a un escanor Por ejemplo Es el primer personaje Que se me ha ocurrido Le pegas a un escanor Que está al 20% de vida Y lo matas Si está en el equipo Con esta lidiosa Ese escanor Revivirá a un 20% de vida Y lo mismo con un personaje Que le tengas que hacer one shot ¿Vale? Imaginaos que empiezas turno 1 Y el rival Y tienes una carta Que por lo que sea Le hace one shot al rival Pues básicamente Si te bajan de 100 a 0 Volverás a revivir Con un 100% de vida Es bastante raro Bastante Bastante raro Pero puede ocurrir Sin embargo Hemos estado testeando esto Y no se aplica Para la propia Elizabeth Con lo cual Focusear a Elizabeth Para que esto No se pueda llegar a aplicar Pues sería medianamente inteligente Pero hay que tener en cuenta Que la vamos a llevar Vida de defensa Y que va a tanquear Bastante fuerte Así que sin más Iremos viendo Que tal se aplica Esta pasiva Pero recordad Que los PvP A partir de ahora Se van a volver Bastante más lentos De hecho Al tener en cuenta Que con esta pasiva Reviviríamos a uno De los enemigos En el caso de que Por lo que sea Tiremos una habilidad Que haga muchísimo Muchísimo daño El daño que le hayamos hecho A ese rival Como no va a morir Va a seguir manteniéndose Buffo O al menos A priori Debería seguir manteniéndose Buffo No será el daño De vuelta Entonces Se aplicaría Esa ultimate Y no sería muchísimo Muchísimo daño Tengo mucho miedo De ver a este personaje Y al mismo tiempo Tengo muchas ganas De probarla En setups Que no engloben A Meliodas Los Bane Me gustaría verla En cosas distintas En cosas Algo más divertidas O algo más tryhard O incluso mucho más tankies Yo sé que a día de hoy Con la setup Que se va a llevar La de Ulrush Con Meliodas Los Bane Y Elizabeth Va a ser bastante asquerosa Muy pero comilla asquerosa Pero me gustaría probar Cosas distintas Cosas que seguramente No funcionen tan bien Como esta setup De la que os acabo de mencionar Pero que estaría Bastante decente El echarles un ojo Vamos a echarle un ojo A las skins Esta sería la skin De UR A ver Creo que es esta La que sería la skin De UR Y luego vamos a pasar Vamos juraría Creo que sí No lo sé Bueno La que no vayamos a ver aquí Y es que vamos a ver Todas las skins Que tiene este personaje Que están muy chulas Sí que es cierto Que son bastantes osillas En particular esta Es la que a mí más me gusta No sé La chaquetilla vaquera Me parece bastante graciosa Está bastante bien Sí que es cierto Que me hubiese gustado Ver alguna skin De Arcángel El hecho de Bueno No técnicamente Como de Ángel caído Con las alas negras Yo creo que habría volado Muchísimo más Obviamente yo creo que Que estaría demasiado chulo Igual quizá demasiado chulo Y que a lo mejor La acabamos viendo En un banner de Halloween O algo por el estilo Estaría bastante chulo Pero bueno Ya iremos viendo Por otro lado tendríamos La skin aquí De Valkyria Que mola bastante Y por último Tendríamos aquí Esta skin Que recordad Son todas UR Esta es muy bonita Esta es muy 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 bonita Recordad gente Que estas skins Las podremos adquirir Prácticamente siempre Obviamente cuando salgan Las skins Las podremos comprar Por 20 y pico euros O 20x dólares Cada una de ellas Pero luego Cada una de estas skins Se podrán comprar Cada una de las piezas Por 30 perlas por separado Por 30 diamantes por separado Así que no os volváis locos No os preocupéis Por si no podéis Comprar las skins Porque las vais a poder comprar En cualquier momento De verdad No van a desaparecer De la tienda Son como las de los Vayne Así que las podréis comprar Sin ningún tipo de problema Así que nada gente Hasta aquí El análisis De esta Elizabeth Diosa Que es una auténtica Bestia Está muy chula Pero al mismo tiempo Sinceramente Me da bastante miedo Llegar a ver el meta En el que se va a convertir A día de hoy El PvP Ya iremos viendo Como siempre Falta probarlo Por nosotros mismos No tiene por qué pasar Exactamente lo que pasó En la JP Pero es bastante probable Que esto ocurra Así que Pues bueno Tendremos que salir de dudas Llegado el momento Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Como os había mencionado Al principio Estamos en directo En Twitch Abajo en la descripción Estaremos tirando a este banner Y aparte pues haciendo Todos los eventos Relacionados con esta nueva Actualización Que pinta bastante gorda Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!